...de la Corporación Municipal de Villa Alemán. Señora Directora de la Escuela, Doña Mireia Pérez Báez. Señora Jefa de la Unidad Técnica Pedagógica, Doña Verónica Jorge. Profesores, en esta ocasión saludamos muy cordialmente a nuestros profesores invitados que alguna vez estuvieron trabajando y participando arduamente en nuestra escuela, dejando una huella en nuestros corazones. Apoderados presentes, queridos alumnos, la comunidad educativa de la Escuela Diego Portales les da la más cordial bienvenida a nuestra ceremonia de licenciatura Generación 2014. Aún nos resultan cercanos los instantes en que cruzaban por primera vez la puerta de nuestra escuela. De la mano de sus padres, que con esperanzas y empeños los dejaban a nuestro cuidado, confiando en nuestro proyecto educativo. Como no existe el plazo que no se cumpla, nos encontramos una vez más con el corazón expectante frente al universo de sueños e ilusiones que se abre ante nuestros alumnos a partir de hoy día. A todos ustedes les damos la más cordial bienvenida a nuestro acto de licenciatura para el octavo de 2014. Para dar inicio a este solemne acto, harán su entrada nuestros queridos alumnos, acompañados de su profesora jefe, la señorita Patricia Cervantes de Cabrera. Gracias. 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 Señora Esperanza Trespo Castillo. Bastián Alejandro Castillo Flores. Silvin Estefanía Allende Olmos. Joaquín Eduardo Fuentes Saraboni. Tulitza Estefany Corbalán Jiménez. Javier Joaquín Cancino Deyla. Fernanda Rafaela Matsuni Albornoz Riones. Gianfranco Flores Silva. Zabka Elin Palacios Cifuentes. Tomás Mauricio Tello González. Yasmín Nicole Chaborro Iturrieta. José Ignacio Escobar Pérez. Paula Ignacia Iturrieta Martínez. Eduardo Alexis Vera Rivera. RUT Belén Reyes Chávez. Francisco Javier Rojas Araya. Catalina Daniela Garcés Arancidia. Ámbar Andrea Celeste Cortés Moraga. Ámbar Andrea Celeste Cortés Moraga. Valeria Margarita Martínez Riquelme. Valeria Margarita Martínez Riquelme. Javiera Anaís Valenzuela Fernández. Taís Alessandra Caro Iturrieta. Valeria Margarita Martínez Riquelme. reflejados en el amor a nuestra bandera. A continuación, entonaremos nuestro himno patrio dirigido por el profesor Francisco Díaz Navarrete. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Como parte de una ceremonia solemne y significativa como esta, hemos disfrutado tradicionalmente de lo más propio de nuestro espíritu nacional. El homenaje que nuestros jóvenes realizan a la bandera y al estandarte en nuestra escuela y que nuestros licenciados desean traspasar a sus compañeros de séptimo año el inmenso orgullo de haber formado parte de estos elegidos y llevarán nuestros emblemas. ¡Gracias por ver el video! 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 a volver a casar, que haga paso que viene, que haga pleno de caser. Agradecemos a las palabras de la ciudad, como nosotros los adolescentes se iluminan, como los hombres desean vivir sanamente, cuando los adultos ponemos en sus manos una nueva cuota de confianza y de fe en que sabrán enmendar el camino. Sabemos que aquellos que serán distinguidos hoy, solo son una pequeña muestra de los buenos alumnos que integraron el octavo año. Que nos hubiera gustado decirles a todos lo buenos y hermosos que son. Lo haremos en nombre de todos, siéntanse dichosos, porque el triunfo de unos pocos es también el reconocimiento de todos. Procederemos a continuación a entregar las distinciones generales a los alumnos destacados. Los alumnos destacados en compañerismo, virtud que destaca a las personas que brindan a los demás su amistad, apoyo y ayuda desinteresada. Se entrega a la alumna, Débora Esperanza Crespo Castillo. Esfuerzo, virtud que representa a las personas valientes, animosas, de gran corazón, que salen adelante en la vida salvando las dificultades que les presenta el quehacer educativo. Destacamos a los alumnos. José Ignacio Escobar Pérez. José Ignacio Escobar Pera. Bien, invitados a recibir esta distinción por esfuerzo al alumno Bastián Alejandro Castillo Flores. premio por comportamiento, virtud que refleja los valores recibidos en el hogar, manifestados en su diario proceder en forma lógica y respetando lo establecido. Se premia a la alumna, Javiera Anaís Valenzuela Fernández. Asistencia. Asistencia. Asistir diariamente a clases permite desarrollar la responsabilidad y el compromiso por los aprendizajes. Este premio recae en el alumno, Javier Joaquín Cancino Neira. Rendimiento. Rendimiento. Deriva de la palabra rendir, que significa dar frutos. Quienes poseen esta virtud superan los desafíos y se destacan por su compromiso por ser los mejores. Tercer lugar en retimiento, la alumna, Ruth Belén Reyes Chávez. Segundo lugar. Luis Felipe Pacheco Ovalle. Quienes poseen esta virtud. Gracias. 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 Un fuerte aplauso para todos nuestros alumnos. Gracias. 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 Fueron leales a nuestro proyecto educativo. En esta ocasión se ha querido distinguir a los siguientes apoderados. Entrega la distinción la profesora Patricia Cervantes Cabrera. Señora Maricel Cornejo Castillo. Invitamos también a pasar adelante a la señora María Alejandra Castillo Cajales. Y a la señora Juana del Carmen Nela Rodríguez. Gracias. 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 Inglés. Entrega la profesora Erika Holub. Este premio recae en la alumna Ruth Belén Reyes Chávez. En esta ocasión voy a presentar a la señora Verónica por motivos especiales la profesora se le tuvo que ausentar. Educación matemática entrega el profesor Hernán Cortés. Gracias. Esta vez el premio, el reconocimiento, recae en el alumno Luis Felipe Pacheco Ovalle. Gracias. 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 Tecología. Entrega Sandra Abarca. A la alumna Valeria Margarita Martínez Riquel. A la alumna Valeria Margarita Martínez Riquel. A la alumna Valeria Margarita Martínez Riquel. A la alumna Valeria Martínez Riquel. A la alumna Valeria Margarita Nui Vast. A la alumna Valeria Margarita Riquel. A la alumna Valeria Mujer Riquel. La formación valoriva entrega su profesor Roberto Rojas a la alumna Ruth Belén Reyes Chávez. La formación valoriva entrega su profesor Roberto Rojas Es importante durante las últimas semanas representar sus lazos de amistad, de sellar uniones, de despedirse de todos quienes formaron parte de su niñez y adolescencia. Se dijeron ese adiós tan doloroso que se dice al final de las partidas. En representación del octavo año, el alumno Javier Joaquín Cancino Neira nos dirigirá algunas palabras. Mi querido colegio de abortales, autoridades presentes, profesores, padres y compañeros. Desde Kinder, que muchos de nosotros tenemos muy buenos recuerdos de este colegio. De pequeño, cuando nos cantaba la tía Jessica, el regreso se acabó de los primeros números y de las que nos conocimos con ella. Luego aprendimos a leer, escribir, entre otras cosas, con nuestro querido profesor Héctor Adel Díaz, que nos tuvo desde el primero hasta el quinto año básico. El sexto año, nuestra profesora jefe es la tía Patricia Cervantes, que nos apoyó siempre y nos enseñó muchos valores, a luchar y ser buenas personas. Nunca olvidaremos sus buenos consejos. Gracias, tía Patricia. Compañeros, sin duda, nos recordaremos que aquí compartimos durante estos años muchas cosas juntos. A todos los profesores que nos ayudaron en el desarrollo de esta enseñanza básica, muchísimas gracias por enseñarnos algo nuevo cada día y por nunca dejar de preocuparse por uno de nosotros. Gracias a toda la comunidad educativa que ha sacado adelante a este grupo curso y ha tratado de formar personas integrales que sin duda en el futuro nos ayudarán a ser grandes profesionales. Con tu tristeza dejamos esta bebida en la empresa escuela y la recordaremos siempre con mucho cariño. Muchísimas gracias. Invitamos a todos los profesores a pasar el escenario a recibir un asedio de todos los alumnos que estamos año básico. Adelante profesores. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!